Un abogado de los defensores luchará para conseguirte el mejor cuidado médico, el arreglo de tu auto y la máxima compensación. Porque tú eres importante para los defensores. Te ayudaremos sin importar tu estado obligatorio y sin que pongas nada de tu bolsillo. Tu consulta es gratis y confidencial. Llama al 1-800-602-4000. ¿Cuándo fue la última vez que se acuerda con la ventana de tu chino? ¿Qué dice? La luz del amanecer. Las nubes vacilan entre los picos de las arañas. Si te fijas por un momento más, veas tu pata de belleza que nos vea. Esa hermosa pintura que sofre en el tiempo que viene entre ellas. Con el aire como que das a un correcto. Ya comieron esto. Ya comieron. Oh, acá está mi hijo. Ya comieron. Ya comieron. ¡Hoy, sí! Te quedaste en casa. ¡Hoy, sí! ¡Hoy, sí! ¡Hoy, sí! hola chicas vamos a empezar prepara con la papaya hola chicas hola chicas hola chicas hola 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 prepara con la papaya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos abajo! ¡Resfiro! ¡Suelso! ¡Vamos a trabajar brazos! ¡Empezamos! ¡Vamos! ¡Círculos! ¡Vamos! ¡Descantos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, chicos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Abajo, descanso! ¡Abajo, descanso! ¡Abajo, descanso! ¡Vamos, un minuto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Arriba, volteo y bajo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Descanso! ¡Ya. ¡Descanso! 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 ¡Vamos! Pueden descansar y seguir, otra vez, vamos, es un minuto de cada ejercicio. Pueden descansar y seguir, otra vez, vamos, es un minuto de cada ejercicio. Pueden descansar y seguir, otra vez, vamos, es un minuto de cada ejercicio. Pueden descansar y seguir, otra vez, vamos, es un minuto de cada ejercicio. Tres, dos, uno. Pueden descansar y seguir, otra vez, vamos. Pueden descansar y seguir, otra vez, vamos. Tres, dos, uno. Pueden descansar y descanso. 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 ¡Juntos! 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 ¡Abajo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Va! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ereversa mami! ¡Ereversa mami! ¡Ereversa! Círculos, abajo. 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 Círculos. 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 Sigo, sigo. Descanso, sigo. Vamos, chicas. Santificar. Vamos. Tres, dos, uno. ¿Listo? ¿Listo? Tres, dos, uno. 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a trabajar de aquí para abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Los pasos! ¡Los pasos! ¡Arriba! ¡Halriba! 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 ¡Papia! ¡Voje! ¡€ ¡Arriba! ¡Derechito! ¡Alta pierna! ¡Gracias! ¿Dónde está? Por eso te pido que vuelvas. Simplemente quiero decirte que... ¡Arriba! ¡Otra pierna! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Dos, uno, arriba. ¡Woo! ¡Vamos! ¡Juntos! Siete, ocho, uno y uno. ¡Arriba! 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 ¡Abajo! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! 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 ¡Descanso! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Pasitos! ¡Una mano! ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! 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 vamos a trabajar las caderas vamos con los últimos ejercicios en la cita con el juez no se han bien tenido pero no por el vestido y los zapatos y la bandera más bien hoy le tocamos presidas en el altar si no llegamos a su serro hoy vamos a matar ya no tenía salida ya ha llegado el día y su cara más parida que la maldad que los mujeres sube el adicto sube el marito sube el marito sube sube el besito sube el ladito sube el ladito sube sube el ladito ¡Vamos! 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 ¡Gracias María José! ¡Abajito! ¡Vamos! 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 ¡Gradera! ¡Presos! Descanso, tomo agua. La rodilla y aquí, pero levanto peso porque si no el músculo se cae, aunque me duela. Vuelta. Reversa. El otro. Dos. Tres. Cuatro. El otro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. ¡Vamos! ¡Se ha caído! ¡Sigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos otra vez! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ref! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Sacúdalo! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡El otro! ¡El otro! ¡Medio! ¡Derechita! ¡Bajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ng ¡Cambio! Arriba, hombros, brazos, 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 brazos. Seguimos, la revesa, revesa Maggie, bien aguantadora. Cierro, otro, arriba, atrás, subiendo, el otro. Arriba, atrás, subiendo, la revesa. Arriba, atrás, subiendo, el otro. De al lado. El otro. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Respiró. Suelta, abajo. Suelta. Lo dejo arriba. Suelta. Listo, chicas. Gracias. Nos vemos mañana a las 9. Gracias, chicas.